Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema bastante interesante el cual es los antiguos pilares así es conocemos a los nueve pilares actuales en la historia de Kimetsu no ya lleva pero también llegamos a conocer a personajes que se nos mencionó que también tuvieron este título pero lamentablemente no tuvimos la oportunidad de verlos en acción en su máximo esplendor es por eso que haremos este vídeo para tratar de analizar y recordar un poco a estos pilares que también merecen su propio honor en este vídeo analizaré a cuatro pilares que básicamente en la historia actual de Kimetsu estaban inactivos los cuales son Kanae Kocho, Shinjuro Rengoku, Sakonji Urokodaki y Jigoro Kuwajima y bueno comencemos comenzando por las damas Kanae Kocho como ya se mencionó en la historia de Kimetsu no Yaiba ella es la hermana mayor tanto de Shinobu como de Kanao siendo nombrada la pilar de las flores en un momento debido a su enorme habilidad dentro de lo poco que hemos visto a Kanae sabemos que es una chica bastante amable y sonriente ya que en cada oportunidad que la vimos estaba con una sonrisa en el rostro también tiene un lado más estricto ya que motivaba a sus hermanas de una forma intensa para que lograran sus objetivos dentro de los eventos importantes respecto a Kanae Kocho primero es su unión a los cazadores de demonios los cuales fueron a partir de la terrible muerte de sus padres a manos de un demonio y ser salvada por Himejima un personaje ya conocido entre nosotros desde este punto reconocemos que Kanae Kocho perdió la vida demasiado temprano ya que básicamente podremos considerar que era de la generación de los pilares actuales pero como sabemos lamentablemente perdió la vida ahora sí hablando de uno de los temas más interesantes dentro de la historia de Kanae Kocho es la pelea que tuvo contra la segunda luna superior Doma así es ella es conocida por llegar a enfrentar a esta terrible luna superior de la cual ya conocemos su enorme poder y que finalmente fue derrotada gracias al esfuerzo de muchos personajes pero Kanae Kocho fue capaz de enfrentar en un mano a mano a esta luna y sobre todo de tenerla bastante tiempo hasta el grado de que él no pudo comérsela debido a que el amanecer estaba a punto de llegar y es por eso que tuvo que huir sin la oportunidad de devorarla demostrándonos de alguna forma el enorme poder que poseía Kanae Kocho ya que aunque no llegara a compararse a Doma lo logró detener y creo que esto es un acto bastante bastante impresionante que podría ser semejante a lo que hizo Kyojuro Rengoku lastima que no pudimos ver este momento como tal no pudimos ver el clímax de esta batalla ya que a mi parecer podría haber sido bastante épico ver la muerte de Kanae pero cuál fue la batalla que le dio al mismísimo Touma bueno pasamos con el segundo pilar que este es Shinjuro Rengoku el padre de Rengoku la verdad es que también hay muy poca información al respecto pero por lo que sabemos la familia Rengoku es quien ha sido el pilar de la llama por muchas generaciones y en este caso la generación antes de Kyojuro fue Shinjuro su padre en el momento que conocemos a Shinjuro nos damos cuenta que es un hombre de mal genio y especialmente cuando se trata de los cazadores de demonios ya que la mención de cualquiera de ellos lo hace ponerse furioso parece ser abusivo insultando a sus hijos además de también ser un alcohólico debido a que su primera acción al despertar después de ser noqueado por Tanjiro es ir a comprar alcohol y beberlo aunque más tarde se revela que Shinjuro realmente se preocupaba por Kyojuro a pesar de lo que le dijo a Tanjiro y el recuerdo de Kyojuro hace que Shinjuro empiece a llorar sabemos muy poco de la historia de Shinjuro pero por lo que nos comenta Kyojuro él anteriormente era un pilar bastante entregado y apasionado muy similar a lo que fue Kyojuro en su momento pero debido a cierta situación él pasó a tomar esta otra actitud con llegando al grado de odiar a los cazadores de demonios yo creo que una de las causas principales fue la muerte de su esposa o la madre de Kyojuro debido a que la amaba muchísimo y por estar cumpliendo sus deberes de cazadores de demonios probablemente no pudo estar con ella al momento de su muerte y esta es una de las principales razones por las cuales Shinjuro se siente agobiado y por las cuales odia a los cazadores de demonios después de este cambio de actitud de Shinjuro como sabemos él entra en el alcoholismo además de destrozar los registros del pilar de la llama generacional de la familia Rengoku ya que sabemos que lamentablemente Kyojuro no tuvo acceso a toda esta información bastante valiosa y él tuvo que desarrollarse por su propia cuenta utilizando sus habilidades ya aprendidas y desarrollando unas nuevas un detalle bastante interesante para Kyojuro también sabemos que Shinjuro odia a los animales pero una curiosidad que me llama bastante la atención aunque no está confirmado es que posiblemente Shinjuro sea aquel pilar que salvó a Aiguro en el momento que iba a ser asesinado por el demonio serpiente no está totalmente confirmado pero de acuerdo a las fechas es lo más lógico que sea Shinjuro aquel que salvó a Aiguro un detalle a resaltar bueno confirmenlo ustedes en los comentarios pero bueno pasamos con el siguiente pilar siendo Sakonji Urokodaki uno de los personajes más queridos en Kimetsu no Yaiba siendo él quien ocupa el cargo anterior de pilar del agua además de ser el principal cultivador de la respiración del agua después de haber entrenado a Giyu Tomioka y a Tanjiro Kamado uno de los principales misterios de este personaje es su rostro ya que jamás ha sido revelado o representado de alguna forma y no sabemos exactamente cómo será su rostro pero por el conocimiento que tenemos en cuanto a los enmascarados en Kimetsu no Yaiba supongo que debe ser bellísimo ya que tenemos bastantes referencias que así no lo dictan otro detalle que me parece interesante es que en su juventud Urokodaki tenía el cabello negro y un poco más alargado formando una especie de cola en su cabello la cual podríamos ver en esta imagen además de que su personalidad es bastante genial ya que podría aparentar ser un anciano severo y gruñón y a pesar de que si lo es cuando se trata de enseñar esto esconde una personalidad extremadamente compasiva aunque presiona mucho a sus alumnos también los cuida profundamente viéndolos como si fueran parte de su familia y es uno de los pocos personajes de los cazadores demonios que confía totalmente en Nezuko y piensa que ella jamás se comerá ningún humano a tal grado de exponer su propia vida prometiendo que Nezuko no matará a nadie como ya dije Urokodaki es uno de los personajes que domina el aliento del agua básico y es quien se encarga de enseñarlo conociendo los 10 estilos básicos del aliento del agua y por el conocimiento de que él era un pilar anteriormente conocemos de su fuerza y poder unas curiosidades interesantes respecto al personaje es que ocupó el puesto 14 en la primera encuesta de popularidad además de que Giyo menciona en algún momento que Urokodaki tiene el olfato mejorado como Tanjiro es decir también basa sus habilidades en el olfato al igual que nuestro protagonista un detalle que también me llamó bastante la atención finalmente Urokodaki no bebe alcohol y tiene una tolerancia al alcohol muy baja y bueno pasamos con el último personaje Jigoro Kuwajima la verdad es que este pilar también tenía bastante potencial y me hubiera encantado verlo en acción en su momento de gloria creo que habría sido genial pero bueno hablemos un poco de Jigoro una de las características más resaltantes de este pilar es que usaba un grueso bastón de madera debido a su edad y además que le faltaba una pierna que se comenta habría perdido sus 35 años debido a la pelea contra un demonio Jigoro tenía una firme dedicación a sus alumnos y un entrenamiento estricto a pesar de su condición de mentor fuerte y experiencia como pilar anterior tenía un punto débil y una dedicación inquebrantable para criar a la próxima generación de estudiantes debido a esto se llenó de pena al descubrir que su antiguo alumno Kaigaku traicionó al cuerpo de cazadores de demonios y se unió a las filas de las 12 lunas la manera en que Jigoro se hizo un mentor de Zenitsu fue después de haberlo salvado de una deuda de por vida fue su mentor y tras mostrar una paciencia inquebrantable estaba feliz de ver a Zenitsu dominar la primera forma de su técnica de respiración tenía una gran creencia en las habilidades de entrenamiento para perfeccionar a través de la repetición comparándola con forjar y purificar el acero de sus espadas este fuerte amor paternal por sus alumnos se demuestra aún más cuando se muestra halagado y conmovido por la declaración de amor y agradecimiento de Zenitsu por todos sus esfuerzos para obligarlo a mejorar a pesar de que todos lo abandonaron y lo consideraron inútil como ya sabemos Jigoro fue instructor tanto de Zenitsu como de Kaigaku curiosamente este último logró dominar todos los estilos del aliento del rayo excepto el primer estilo mientras que Zenitsu solo logró dominar el primer estilo y ninguno de los otros debido a su inexperiencia algo triste respecto a este personaje es que el comete seppuku lo cual es el corte del vientre siendo el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento cuando su antigua loop no desertó para convertirse en un demonio su muerte resultó lenta y agonizante ya que nadie podía cortarle la cabeza mientras se desangraba su fallecimiento finalmente motivó a Zenitsu a convertirse en el próximo pilar del rayo y vengar la muerte de su maestro al matar a Kaigaku otro detalle interesante respecto a Jigoro es que es que llegó a ser conocido como el pilar más fuerte de su generación un detalle bastante interesante y que nos demuestra todo el enorme poder que poseía Jigoro Kuwajima como ya mencioné él dominaba los seis estilos de los cuales sus alumnos pues lo aprendieron de manera diferente y bueno también se reveló que el título de Jigoro como pilar era único ya que no se le llamaba como pilar del trueno sino que más bien llevaba el nombre de pilar rugiente este título se deriva de la antigua palabra de Izumi para trueno como en el rugido de dios en lugar de radical moderno para trueno que se utiliza para escribir el aliento actual del trueno y sus estilos como ya mencioné a Jigoro le hace falta una pierna y esta claramente puede ser una de las razones por las cuales renunció a su puesto como pilar y se convirtió en instructor la última aparición que pudimos ver de este personaje es después de que Zenitsu logra derrotar a Kaigaku y Zenitsu y Jigoro se encuentran brevemente en la otra vida además de que Jigoro declara que Zenitsu era su orgullo y alegría con lágrimas en los ojos siendo una escena bastante emotiva y bueno esto es básicamente un resumen de lo que conocemos de estos cuatro antiguos pilares que como dije lamentablemente no pudimos ver en acción pero por lo poco que conocemos de ellos fueron pilares prominentes y que merecen su respeto y un vídeo especial justo como éste para ellos bueno déjenme en los comentarios ustedes conocen alguna otra información de estos antiguos pilares alguna curiosidad o detalle que se me haya escapado la verdad es que me gustaría muchísimo para leerlo en los comentarios y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós